¿Eggman? Pongan... Láser descomunal en secuencia de activación Me extrañaste, ¿verdad? ¡Listaaa! ¿Cómo están? Bien, el día de hoy les voy a preparar una receta que me ha hecho famoso, ¿verdad? ¿Entonces cuál es el plan? ¿Hacer una casota para el robot? ¿Conseguirte una esposota, robot? ¿Qué? ¡Voy! ¡Fed I'd been for cutting a Joe! ¡I'd been married long time ago! ¿De dónde viniste? 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 ¡Listaaa! ¡Fuente de mocos! 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 Parece que tus oficinas ¡Lista! Día 243 O sea, me refiero a un huevo Un huevo grande, grande, ¿no? Digamos, de avestruz Ya que estas aves ponen los huevos grandes Si no, deje que un avestruz le pise uno Y va a ver como se le pone Una vez que ya tenga el huevo Hágalo en un agujerito y déselo a ver a su marido ¡Lista! Gracias a la atmósfera respirable y a mi intelecto supremo Alimentado por el único rival digno de representar un reto Al día siguiente usted exclamará ¡Qué cuete me he echado! Selecta funcional Café de hongo Con ilimitado Ilimitado Limitado Éxito Pero... ¡Os azulongos! Si mis cálculos son correctos Y sobra decir que sí, porque siempre lo son Esta púa Dará energía a mi obra maestra Y ya veremos que pasa ¡Insta! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Agente Roca? ¡Listo! ¡Agente Roca! ¡Ya podemos irnos de este planetongo triste y apestoso! ¡Agente Roca! 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 Gracias.